49 minutos, pasaron ya de las 6 de la mañana, nosotros continuamos con las noticias aquí en Pantero y la investigación en genética forestal del INTA se orienta a suministrar recursos de calidad superior para lograr plantaciones más estables y productivas. La resolución número 256 del Instituto Nacional de Semillas regula la producción, certificación, comercialización e importación de semillas de especies forestales. Desde que se fue incrementando la participación en el Estado en el control de los viveros, lo importante que tiene el desarrollo de un material como este, que fue desarrollado íntegramente en nuestro país, como son todos los clones nuevos registrados entre el 2014 y el 2016, nosotros le proveemos a los productores y viveristas de material certificado. En nuestros viveros, como parte de la inscripción de un nuevo clon al INACE, uno tiene que hacer una descripción de las características morfológicas y también cuestiones de comportamiento. Entonces, esa descripción permite, digamos, distinguir los clones que uno va a inscribir entre sí y de los clones que ya estaban en el registro, porque el INTA se encargó, después del 2000, en normalizar, digamos, junto al INACE, todo lo que era el registro de variedades. Ese descriptor tiene 56 características en árbol en estaquero, que se describen al año de la plantación, en distintas épocas del año. Hay toda una serie de clases para cada una de las características que nos permiten a nosotros individualizar o, de alguna forma, caracterizar a estos distintos clones. Sin embargo, hay otros clones que son muy parecidos y que las características estas morfológicas resultan muy poco aplicables, o sea, se hace muy difícil la distinción. Entonces, en esos casos, lo que nosotros hicimos fue desarrollar marcadores microsatélites, o sea, utilizando el ADN de estas plantas, que son inequívocos y que funcionan como una huella digital en los humanos. La ventaja es que, una vez que uno incorporó un clon al Registro Nacional de Cultivares, es que se pueden inscribir ahora los materiales de propagación, o sea, los materiales de vivero. Para lo cual, se tiene que hacer un pedido especial al INACE para que vengan a hacer el control del vivero, y se le da un número de registro de estos materiales y cuando uno vende esa producción o, de alguna forma, la entrega al productor a través de un convenio, se le da un certificado en donde se garantiza que el material que se le está entregando corresponde a ese clon. Es una garantía, digamos, de origen. Ese documento se le entrega al productor y él puede certificar, a su vez, sus viveros utilizando esta documentación. Entonces, esto permite, fundamentalmente, al INACE tener un control de cómo se va a ir introduciendo el clon en una determinada región, cómo estos clones evolucionan, por ejemplo, en superficie de plantación, permite también la plena aplicación de la Ley 25.080 de Subsidios Forestales, que indica que el material que se utiliza en plantación para ser subsidiado debe ser certificado y por la cual el productor recibe un 10% más del monto del subsidio. Y también, esta trazabilidad, digamos, de los materiales a lo largo del tiempo. ¿Qué es la trazabilidad de los materiales?